El estreno del internado, Las Cumbres supuso un revolcón de emociones donde la nostalgia se apoderó de los fieles espectadores que previamente disfrutaron de los protagonistas de La Laguna Negra. Sin embargo, esta nueva generación no defraudó con las expectativas creadas, lo que ha supuesto que la serie haya emitido dos temporadas, y esté en camino de lanzar una tercera. De Media Pro Studio y Buendía Studios volvieron a apostar por Las Cumbres para lanzar una tercera temporada, y Prime Video ha confirmado que se acaba de terminar su rodaje. Para más detalle, el equipo se trasladó al País Vasco para grabar los seis capítulos, los cuales serán estrenados en 2023. Como ya anunciaron, esta nueva tanda de episodios supone también el final de la serie. Estos episodios contarán con los fichajes de Lidia Pavón, Nagore Aramburu, Mea Larner y Zigor Bilbao. Asimismo, el elenco se completa con Asia Ortega, Amaya, Albert Salazar, Paul, Carlos Alcaide, Manu, Daniela Rubio Adele, Claudia Riera, Inés, Imina Eljamani, Mel Vida, entre otros. El Internado, Las Cumbres, Tercera Temporada Tras el final de la segunda temporada, Amaya muestra su inseguridad en el internado, ya que considera que no están resueltos los misterios que envuelven al colegio. Asimismo, implicará a Zoe, una nueva alumna, para llegar hasta el final del asunto. La tercera tanda de capítulos supondrá la continuidad a una serie de desapariciones y crímenes que pondrá a prueba la amistad del grupo.